Isaac es mi hijo, Ana. Todo el mundo sabe que es nuestro. ¿Te pensás que por decir otra cosa te van a creer así nomás? Sara, hay testigos. La mujer que vos te dijo la verdad lo tiene que decir ante la justicia. Aunque haya un testigo, ¿cómo vas a demostrarlo? Es que no hay que demostrar nada porque lo Westing va a decir la verdad. Es un hombre de bien. Bajémoslo de Sibeles. Por favor, no estamos discutiendo por un pedazo de tierra que queremos ver de quién es. Por favor. No, es una persona y es mi hijo. Hace dos años que lo crío. Yo de acá me voy a ir con Isaac. Sara, por favor. Si hubiésemos querido, te hubiésemos denunciado por llevarte a mi hijo. David te tendría que haber denunciado y no lo hizo. No, acá nadie va a denunciar a nadie ni nadie se va a llevar a nadie. ¿Sí? Hablemos como adultos. Pensemos en Isaac, que es lo más importante. Por favor. Además, piensa en el lado bueno de todo esto. Isaac va a tener cuatro padres. Ahora va a ser más feliz. Yo soy la única madre, David. No, Sara. No, no, no. Yo soy la madre. Y lo sabés muy bien hace mucho tiempo. Bueno, vamos a calmarnos un poco. Sí, sí, por favor. Y a solucionar esto como adultos, como ha dicho luego, ¿sí? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Sara. Pero es que nadie va a dejar de ver a nadie. Y nadie va a dejar de ver a Isaac. Mucho menos eso. Vamos a tranquilizarnos, coño. Somos personas adultas. Vamos a solucionarlo de esa manera. Y lo mejor para Isaac. Miren, yo lo único que quiero es estar con mi hijo. Sara, ¿vos te acordás que cuando llegó con la única persona que se calmaba era conmigo? Sí. ¿Vos te acordás o no? Y bueno, por algo era. Eso fue al principio, Ana. Todas las madres tenemos traspié, pero él es mi hijo. Hace dos años que yo lo crío y que lo amo. Isaac es mi hijo también. Hace dos años que sabés que la madre duerme en la pieza de al lado. Y bueno, y bueno. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios habrá querido que sea así? Quizás porque pensaba que con nosotros estaba más seguro que con vos. Bueno, quizás Dios quiso que vuelva con su verdadera madre. Gracias por haberlo cuidado. Te agradezco. Me estás hablando como si me estuvieras despidiendo. Yo no me voy a ir de la vida de Isaac. Sara, Sara, Ana no dijo eso. Cálmate un poco, por favor. A ver, ¿por qué no dejamos que hoy Isaac duerma con Ana en su habitación? David, no está acostumbrado. No, no, no importa. No importa. Es una noche, ¿sí? Y después vamos viendo día a día cómo seguimos. Sana. Tranquila que todo se va a acomodar. ¿Vale?